El despertano Bueno, como dijimos, esto no es una lucha de estudiantes, llevan apenas dos meses Pero uno de estos dos, o cualquiera de los dos juntos, también podría ser el futuro de la E-Dobla Pura Acción Así que vamos a apoyarlo, ellos van a dar lo mejor de ellos Y ellos van a estar viendo la lucha, para ver cuál es el que más tiene potencial Así que, vamos con la lucha Vencedor del encuentro, La Maravilla Por favor, un aplauso para los estudiantes de la Escuela SWC Estudiante, a los dos lugares, papi